Aquí en un nuevo video Equipados bien Steelward Todo bien oscuro de noche Vamos a... Si estoy me compré más cosas Con una oferta de 5 pesos Pero eso no importa, cúmprensela, vale la pena 5 pesos Ah bueno, vamos a ver Con Kishan Iban partidas y baladas Bueno, vamos a hacer respuesta Invitamos a Kishan Iban Y vamos a jugar Punto Caliente De partida igualada Iniciamos Ahora le pongo pausa en lo que agarra Luego se tarda Nos vemos Después de un minutito Ya entramos, otra vez Kishan Haciendo sonidos raros Y otra vez me está cargando el de esta A ver si no entro después Con que no nos metan en una partida empezada ¿Qué fue ese ruido que sonó? Jolín ¿Ya entraste tú? ¿Me hablaron? Shhh Ahí está, ahí estoy, ahí estoy Ay, del otro lado hay un negrito Y de nuestro team hay un pro ¿Ya se escucha que Kishan ya está peleando? ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué fue eso? Ya Oh, hay un aeropuerto ¿Qué es lo que he hecho de hacer? Donde aquí hay un fronte de mí ¿Qué hay de atrás? HARDPOINT 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 IDENTIFIED We tied for the lead Enemy Contest Hardpoint is out Hardpoint Contested Hardpoint Contested I'm hurt I flashed I was just I was going to hit a bomb I'm going to hit a bomb I'm going to hit a bomb Wait friends, I'm going to hit I'm going to hit a bomb A me too A me too A me too Hardpoint identified But it's not here Where is 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 Why Why is salud objective almost complete keep it up hard point identified and no mataron a nadie de hecho no he hecho nada en este hostile contact with the enemy I don't see it he's coming back no can't be what the hell they killed me from behind and they let me out of the other side of the map yes that's the one who just killed me excepto esta vez esta vez si me van a matar alguien diferente ¿desde atrás? ¿a poco había gente atrás? ay todo agachado si es cierto que hay un agachado nos van a alcanzar no hemos subido de puntos ya ni se donde es ay otra vez cambio malditos me dispararon entre todos todos ay ya ganamos no hice nada esta partida para mi no no valió ve como lo mando de 3 tiros si ese men me mataba luego luego ¿cuántos mataste tú? quedaste en tercero yo maté cero y puntos yo tampoco me quedaba en el punto de modo gente perdón gente ahora vamos a buscar y destruir a ver si en esta si hago algo es el modo más es que tampoco no me gusta pero bueno iniciamos ah si buena idea ya regresamos gente parece que no vamos a poder jugar eso porque no cargó dos veces así que vamos a jugar primero del otro equipo y de nuestro equipo no hay ninguno que se vea muy pro no hay ninguno un poco chico de lo que no de luna perdón ila ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Feliz, amigos! de hecho me falté invocar mi helicóptero y me lo hicimos porque le hice todos los los nuevos. Es que yo estaba ahí donde aparecían todos y los maté con cuchillo y me acabé toda mi munición de AK-47 con ellos, no me mataron, pero activé luego mi doble, la nivelador, lo masacré ahí y con eso me dio para cuidar con las tres vetas. Fue buena, fue buenísima. Ya tengo nivel 37. Ahora fuiste muy poco, ¿no? Amigo. Ahorita regresamos, gente. Ya volvimos, gente. Ahora vamos a jugar un duelito por equipos. ¿Ya estás listo, Christian, Iván? Empezamos. ¿Qué arma llevas tú? ¿O llevas diferentes combos? Yo no tengo diferentes combos. Una es mi franco, la de LQ-33 con el bar. La otra, el segundo es... no sé, la salto de bar, ¿cómo estás llamando? Pero también el bar. La otra es la la T1-11. Y la otra, la J plus ho 2. Y la otra se projetó la T1-11 y en la C tengo... pues la J Rom. Me está casi ve chida, la verdad. No mas es matar, ¿verdad? We lost the lead Stop, stop, stop I'm down Enemy in sight Down Yes, they killed me, the ammunition ended Come here, come here What weapon did he kill me? He killed us three there There it is There it is I hit the bomb It was cool That's what happens This is the first time Yes Where are they? They come Flashback I'm down I'm down They killed me I thought I wanted to hit this rifle I'm down Wait, 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 friend I'm down I'm down I'm down I'm down I'm down I'm down What weapon did he bring? I'm down 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 Ve, se le acaba luego, luego como de dos balazos me mata Y trae la misma que yo ¿Por qué la mía no dispara como la de él? La de él me mata de dos balazos Ni siquiera sé dónde están, yo imagino Raros ¿Dónde están? No sé ¡Maldito! Trae la lancada ¡Maldito! ¡Ay no, me flashe! Y nos tiran un misil Nos ganaron a 20 ¿Por qué nos ganaron así? Había uno que me mató de dos balazos ¿El que mató? No, el de la AK-47 Este, ah no, este también me mató Este me mató mil veces Como si de poquito No, a mí el que me bajaba luego luego es el de la AK-47 Y el que me disparaba ¡Tas, tas! ¡Dos! Este, el DG-OG ¿Y la verdad no me encontraba a otros tipos menos esos dos? ¡Ah, me ganaste maldito! Última partida de hoy Dominio Pero ahorita regresamos gente Ya volvimos así que pues vamos a iniciar No, 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 no No, no, no ¡No y entramos gente hay un franco del otro lado pero va a cambiar de seguro de arma maté a los del medio con rpd? y eso es medio lento para reaccionar ¡Gracias! 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 ¿Otra vez el del RPD? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gené頭! ¡Gracias! ¡Appсь! ¡ smart in-termero! ¡IGRACIAS! Ganamos Cambio de banda Bien, bien Yo estoy en A Sí, pero no sé Ay, el Franco maldito No, no, un escompeto Estoy en A No, ¿est chopp? Estoy en A ¡Cubranme! ¡Cubranme! ¡Ay malditos! ¡Cubranme! 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 ¡Fue buena partida! ¡Cubranme! 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 ¡Cubranme!